Continuamos con la música, vamos a seguir saludando a la gente que anda por acá bailando Vamos a seguir con esto romantiquito Viene esto, se llama Me Vas a Extrañar con la música de los Chavos Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, te vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Te vas a extrañar, te vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá, te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras, te vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía